El Ártico está iluminado por el sol de medianoche. La superficie de la luna está iluminada por la faz de la Tierra. Nuestra pequeña ciudad también está iluminada por luces justo encima de nosotros que no podemos explicar. Bienvenidos a Night Vale. El Night Vale Daily Journal ha anunciado que reducirán su horario de publicación de lunes a jueves solamente debido a la recesión económica y a una disminución masiva de la población alfabetizada. El diario de los jueves ahora se llamará la edición de fin de semana. Y los domingos, los kioscos generalmente llenos de papel de periódicos importantes se llenarán con leche al 2% de descuento. Cuando se le preguntó por la leche al editor de publicaciones del journal, Lynn Hart, dijo que es importante que mantengamos un enfoque imparcial pensando en las noticias. Cambiando de tema, la Asociación de Negocios de Night Vale se enorgullece en anunciar el nuevo estadio de Night Vale, junto al Night Vale Harbor and Waterfront Recreation Area. Este estadio tendrá capacidad para 50.000 personas, pero estará cerrado todas las noches del año, excepto el 10 de noviembre, para el desfile anual de las misteriosas figuras encapuchadas, en ahí que todas nuestras figuras encapuchadas siniestras favoritas, por ejemplo, la que se esconde debajo del tobogán en el patio del recreo de Night Vale Elementary, también las que se reúnen regularmente en el parque para perros, y las que ocasionalmente robarán abiertamente bebés por razones que nadie puede entender, ya que todos nos quedamos de brazos cruzados y dejamos que lo hagan. Bueno, en definitiva, todos ellas, o todos ellos, desfilarán orgullosos o orgullosas por el Night Vale Stadium. También os digo que, con estas nuevas instalaciones, el show promete ser todo un espectáculo, y después, el estadio promete ser un espacio vasto, oscuro y vacío para los otros 364 días sin sentido que tiene el año. Vamos ahora con noticias propias de nuestra radio, y es que nuestra querida emisora es temporada de negociación de contratos con la administración nuevamente. Este es siempre un momento bastante interesante. Ahora, obviamente no se me permite entrar en detalles, pero la negociación es complicada cuando nunca se te permite vislumbrar con qué estás negociando. La administración permanece dentro de su oficina en todo momento, solo comunicándose con nosotros a través de sobres sellados que se pasan por debajo de la puerta, como una cáscara de girasol a través de los dientes. Después, para responder, simplemente tienes que gritar a la puerta cerrada y esperar a que la gerencia escuche. A veces se pueden ver sombras a través del cristal de la puerta y grandes formas que se desplazan, con extraños cuerpos azotando el aire. Queridos oyentes, probablemente ya he dicho demasiado, porque estoy viendo por el pasillo que un sobre acaba de salir volando. Rezo para que no sea otra sesión de entrenamiento de recursos humanos en la caja oscura... No, pero... ¿qué puedo decir? Solo soy un reportero de corazón. No puedo deciros más. Vayamos ahora a la perspectiva de los próximos siete días. Las sombras diarias del cielo pronostican... Lunes, azul turquesa. Martes, gris pardo. Miércoles, huevo rojo de petirrojo. Jueves, turquesa con gris pardo. Viernes, negro polvo de carbón. Sábado, negro polvo de carbón con posibilidades de azul oscuro al final de la tarde. Domingo, color vacío. El ayuntamiento me ha pedido que recuerde a todo el mundo la nueva campaña para limpiar la basura. Naivele es nuestro hogar. ¿Y quién quiere dejar basura por todo su casa? Ponerlo en el cubo de la basura, oyentes, y si veis basura alrededor, recogerlo y tirarlo, por favor. A tu parte. A menos que la basura esté marcada con una pequeña bandera roja. El consejo me ha pedido que os recuerde que cualquier basura marcada con una bandera roja no debe ser recogida. Recuerda el eslogan. No hay bandera, bolsa perecedera. Bandera roja, corre. Y ahora una noticia cultural, oyentes. Actualmente estamos recibiendo numerosos informes de que los libros han dejado de funcionar. Parece que en todo Night Vale los libros simplemente han dejado de funcionar. Los científicos están estudiando uno de los libros rotos para ver si pueden entender lo que está sucediendo aquí. El problema exacto no está claro actualmente, pero algunas de las palabras que se utilizan incluyen chispas, olor a carne, morder y gas letal. Por vuestra propia seguridad, no intentéis abrir un libro hasta que tengamos más información sobre la naturaleza y la causa de estos problemas. El ayuntamiento ha emitido solo un breve comunicado indicando que su postura sobre los libros no ha cambiado. Y que, como siempre, creen que los libros son peligrosos y desaconsejables. Y no deben guardarse en casas particulares. Otra advertencia para los residentes de Night Vale. Algunas fuentes dicen que la tienda de artículos deportivos usados y de descuento situada en Dr. Flynn es un cuartel para el gobierno mundial. Esto se basa en un extenso estudio de la ubicación y también porque tiene una plataforma para helicópteros en la que los helicópteros negros salen y aterrizan regularmente. Bastante inusual para una tienda de artículos deportivos usados y de descuento, ¿no crees? Enviamos a nuestro reportero Chad a intentar comprar una raqueta de tenis y no hemos tenido noticias de él durante varias semanas. Esto me lleva a un punto relacionado. Esto es para los padres de Chad, el reportero. Lamentamos informarles que su hijo se perdió en el cumplimiento del deber de la radio comunitaria y que se lo extrañará y nunca lo olvidaremos. También que todos estamos orgullosos de tener la familia que tenemos y si estáis buscando artículos deportivos, echad un vistazo a Playball, justo al lado de nuestra propia emisora de radio comunitaria aquí en Night Vale, por lo que podéis jugar a la pelota sin problemas, porque solo es un cuartel de la policía secreta del Serif, en el que siempre se puede confiar. Cambiando totalmente de tema, Larry Leroy en las afueras de la ciudad nos informa que un miedo rastrero ha llegado a Night Vale hoy. Primero lo sintió como una leve aprehensión, después como una preocupación creciente y finalmente un pánico mortal. El miedo rastrero pasó de él a los empleados del aparcamiento de coches que se agacharon detrás de sus vehículos y miraron con miedo al cielo. No afectó a la anciana Josie, presumiblemente por su protección angelical, pero pasó de allí al resto de la ciudad, hasta que todos estábamos temblando anticipadamente por una cosa terrible que aún no podíamos ver. Yo mismo estaba congelado, estando seguro de que cualquier movimiento me conduciría a la muerte, que cualquier palabra sería la última. Por supuesto, eso también podría haber sido por las negociaciones contractuales con la gerencia de la emisora y el horrible sobre que acabo de recibir. Además, estoy luchando contra la enfermedad de Lynn. Mientras tanto, el miedo rastrero pasó, primero dejando a Larry Leroy, en las afueras de la ciudad, y luego el aparcamiento para coches, donde volvieron a ofrecer vehículos usados suavemente a precios asequibles. Y finalmente el resto de nosotros, que podríamos volver a vivir con el conocimiento de que, en un momento dado, viviremos o moriremos. Y no sirve de nada adivinar cuál será de los dos. Actualmente no se sabe a dónde irá el miedo rastrero a continuación. Ojalá a Desert Bluffs les vendría muy bien. Dos oyentes con ojos de halcón enviaron informes de que Carlos, nuestro curioso visitante científico, fue visto cortándose su querido y hermoso pelo. Entendedme, oyentes, no soy de los que hechismos rean, incluso aunque sea una celebridad local. Pero por favor, explícadme por qué Carlos desnudaría o diezmaría cualquier parte de su pelo grueso y negro. ¿Qué peluquero traicionero debería estar de acuerdo con tal depravación? ¿Quién se lleva el dinero? O incluso la alegría sin alma, deprivar a nuestra pequeña comunidad de un acto tan simple pero importante como admirar espeluznantemente el impresionante pelo de Carlos. Los informes de dos fuentes intrépidas pero anónimas son que fue Telly el peluquero. ¿Telly, a quien le gustan los deportes y tiene carteles de peines en su peluquería? Sí, sí, Telly el peluquero. Parece ser uno de los que traicionó a nuestra comunidad. Telly el peluquero. Telly mide aproximadamente 1,80 y tiene un bigote pequeño y un vientre grueso. Habla con acento y se burla. Telly es el peluquero que cortó el hermoso pelo de Carlos, según los informes. Vamos con la información del tráfico. Ahora, mientras me reúno con la gerencia, vamos a echar un vistazo. Pues bien. Bueno, eso parece bastante controlado. Sí, sí, de acuerdo. No está tan mal por aquí. No, tampoco por allí. Ya veo. Oh, espera. Ese caballero necesita ir más despacio. No es una carrera, amigo. Esto ha sido la información del tráfico. Y a continuación, una pequeña editorial. No pido muchos favores, queridos oyentes, eso ya lo sabéis. Pero ahora os pido a todos que llevéis a cabo una campaña de redacción de cartas a la gerencia de la emisora, que parece ser que no está satisfecha con mi opinión sobre sus atributos físicos y comportamiento. Y ahora amenaza con cerrar mi programa. O posiblemente mi vida para siempre. No sé. Su redacción era un poco ambigua. Obviamente no podemos entregar las cartas directamente a la gerencia, per se, ya que nadie ha abierto nunca su puerta. Pero podemos gritar el contenido de las cartas fuera de su oficina. Y suponemos, dada una anatomía que incluye oídos, que podrán escuchar lo que tenéis que decir. Entonces, si te gusta este programa y quieres escuchar más de él, necesitamos tu ayuda para que tu voz la escuche lo que sea que está esperando detrás de esa puerta oscura de la oficina. ¡Oh, joder! Lo siento, queridos oyentes. Volveremos después de estas palabras de nuestros patrocinadores. Esta cuña nos la trae Big Rico's Pizza, oyentes. Estamos orgullosos de tener a Big Rico's Pizza como patrocinador de nuestro programa. No encontrarás una mejor pizzería en todo Night Vale que Big Rico's. Justo la otra noche me detuve en Big Rico's. Estaba de humor para una deliciosa porción de pizza. Y dado que Big Rico's es la única pizzería en Night Vale que no se ha quemado con un caso de incendio provocado sin resolver, y por cierto, he mencionado que también es la mejor pizza de la ciudad, Bueno, el caso es que pedí una porción de Rico's Slice con dos ingredientes auténticos y vaya si estaba satisfecho. El sabor era delicioso y estaba además caliente. Me han dicho que incluso las figuras encapuchadas comen allí. Pero los camareros parecen desviar bastante sus miradas vacías. Incluso el Consejo Municipal ofrece su respaldo sonoro a Big Rico's, diciéndome que todos los ciudadanos de Night Vale tienen la obligación de comer en Big Rico's una vez a la semana. Es un delito menor no hacerlo. Así que ya sabes. Big Rico's Pizza. Nadie hace pizzas como Big Rico, amigos. Nadie. Y ahora, dulces oyentes, el tiempo. Todo lo que escucha y todo lo que es brillo. Todo lo que es feliz. El espíritu son la luz. 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 I think I remember me being with you Was that just a dream that never came true I am sitting here sinking Drink after drink as I do this time of the year My stupid heart So easily strays I thought I was trying to forget you I must have forgotten I am lost in my memories Pouring the hours away Say, do you remember We used to be near You don't recall You forgot as I feared I don't blame you If memory fails you But I must admit I am thinking on you every minute Each hour, every day of the year Hola, audiencia de la radio Estoy transmitiendo en directo desde debajo de mi escritorio Donde he arrastrado mi micrófono Y actualmente estoy escondido en posición fetal ¿Escribisteis las cartas? Tal vez ya no deberíais hacerlo La gerencia de la emisora ha abierto su puerta por primera vez Que yo recuerde Y ahora está deambulando por el edificio No sé exactamente cómo es la oficina Ya que abrieron la puerta E inmediatamente me metí debajo de mi escritorio Y solo puedo esperar que no estén escuchando Lo que está saliendo en este momento por la radio O de lo contrario Puedo haber sellado mi destino Solo puedo escuchar una especie de pasos a saltitos Y un leve silbido como cuando sueltas el humo De un cigarro por la boca Un reportero fue a ver lo que la gerencia quería Y no ha regresado Si está relacionado con Jerry Armand Operador de la Junta de la Tarde En Night Vale Community Radio Lamento informaros que probablemente Este muerto O al menos absorbido corporativamente En la administración de forma permanente Jerry y Chad Los reporteros serán extrañados Pero seguramente los veremos en el concurso De suplantación de ciudadanos muertos Del día de acción de gracias Que este año se celebrará en el salón de empleados Debajo del Night Vale Mail A las 11 de la mañana De la noche O de la tarde No lo sé Habrá una barra de dominadas Y dos tablas del Twister Voy a ver si puedo hacer un descanso Y salir hacia la puerta Si no vuelves a saber de mí Realmente ha sido un placer Buenas noches Night Vale Y adiós ¡Suscríbete al canal!